Uno que me gusta mucho es el arroz, y nada más. ¿Planchas? No, nunca lo he probado y si me tocara la verdad que no sería muy buen planchador. ¿Qué haces justo antes de entrar al campo? Bueno, es antiguerna, siempre. ¿Ficharías por el Madrid? No. ¿Quién es hoy el mejor jugador del mundo? Ronaldinho. ¿De oro? Si me queda un balón de oro, bueno, con mucha ilusión lo cogería. Gracias. 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 Gracias.